me decían que cambiara mi rutina o cosas así, no, no, porque los que deben de estar enjaulados no somos nosotros, son los que están amedrentando, los que están queriendo intimidar, los que están agrediendo, yo no me voy a cambiar ni voy a hacer nada en contra de lo que yo estaba acostumbrada a hacer, como lo hizo esta chica, que pues bueno, al final de cuentas, pues cada quien tiene sus razones, pero que también es muy entendible, ¿no? Porque sabemos en qué situaciones estamos viviendo, que vienen, te matan y nadie supo, nadie va, en el mejor de los casos, te volverás un tema viral. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram, solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil, busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal, o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente, los saluda con gusto Patricia Méndez, en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche queremos agradecer la presencia de María José Flores Serrano. Ella es una reconocida activista defensora de derechos humanos, particularmente de los derechos de la comunidad lésbico-gay, a quienes en esta noche le damos la bienvenida. Le agradecemos mucho que tenga estos minutos con nuestros lectores, quienes nos leen en la jornada impresa y quienes nos ven en redes sociales. Buenas noches, Marijo. Buenas noches, Pati. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Majo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar de un tema muy importante. Esta semana que concluye, pues tú hiciste una denuncia importante. Creemos que es muy importante que se le pueda dar difusión a esta circunstancia, ya que no es la única ocasión que, pues, gente a veces desconocida o conocida intenta o amenaza de forma directa a defensores de derechos humanos. Y es muy importante que, pues, la gente y la sociedad voltee a ver esta circunstancia para evitar que, como ha ocurrido desafortunadamente en otras ocasiones, pues, puedan concretarse este tipo de acciones. No sé si nos puedas abundar en el tema, Majo, por favor. Ok, a ver, te comento. Apenas, este, yo fui víctima de amenazas el martes. Lamentablemente, por ahí de las seis de la tarde, este, pues, me amenazaron, ¿no? Me manda una amiga, unas screen, unos screenshots y unos enlaces de unos perfiles, tanto de Twitter como de Facebook, los cuales pertenecían a la misma persona, ¿no? Todos, obviamente, de reciente creación, todos enfocados en matarme. Entonces, sí, un tema muy, muy difícil que en su momento me llenó de muchísima ira. Ahora, pues, bueno, ya entre más pasan los días, ya, este, de hecho, ya se tiene a un posible responsable que estuvo detrás de todo este, de este tema, de este ciberacoso, de estas amenazas. Y, bueno, a mí me hacen llegar esta información por ahí de las más o menos de las seis de la tarde, el martes, en donde era muy específico, o sea, era un perfil llamado Víctor Adán, el cual mencionaba que supuestamente iba a matarme, iba a matar a toda la población, a los putos LGBT, ¿no? Entonces, sí, tenía varias amenazas. Inmediatamente tomé cartas en el asunto, lo hice de conocimiento público, le pedí ayuda a varios de los compañeros que se dedican justamente a los medios, que siempre han sido unos grandes aliados, pues, no tan solo de apps de la comunidad, sino también míos, ¿no? Entonces, de ahí les comenté que al otro día, pues, íbamos a hacer una pequeña rueda de prensa porque iba a ir a levantar yo mi denuncia al otro día, a las diez y media aproximadamente. Inmediatamente, ahora sí que fueron a mi auxilio para, pues, hacer llegar este tipo de información a todas las autoridades correspondientes. Levanté mi denuncia y a partir de ahí, pues, hasta este día, ahora sí que lo único que hace falta es seguir el proceso, ¿no? Porque ya, como te mencionaba, hay una persona posiblemente detrás identificada de todo esto, se ha dado buena respuesta a mi caso. Pero todo esto, yo, como lo mencionaba, parece ser que se desprende a raíz del problema con Telegram que hubo apenas en Tehuacán. Fue un caso que nosotros como asociación retomamos, o sea, lo agarramos, porque justamente Kevin Williams, que es el organizador de la Marcha del Orgullo de Tehuacán, nos hace llegar, ¿no?, que estaba pasando esa situación, le dimos seguimiento y, pues, debido a que no se ha dado respuesta, no hay todavía alguien que funja como implicado o que esté detrás de ese grupo, pues yo creo que se les hace muy fácil, ¿no?, estar desde el anonimato, ir, amenazarte de pronto porque borran las cuentas, creen que no se puede dar con ellos. Entonces, este, pero hermanos, en mi caso, por lo pronto, este, ya se tiene posiblemente quien, ya nada más es llegar hasta las últimas consecuencias porque esto no se puede estar, pues, repitiendo, ¿no? Ok. Majo, ¿nos puedes abundar en cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades, particularmente de la Fiscalía General del Estado, ya que en otros casos de denuncias, pues han visto, digamos, un poco lentas las autoridades en atenderlas, pero en tu caso, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Qué medidas de auxilio o qué medidas de protección del Estado? Pues, mira, hasta el momento las medidas cautelares por parte de la Fiscalía del Estado, de igual forma la CDH se puso en contacto conmigo el miércoles, el miércoles en la tarde para que yo el jueves fuera a hacer de conocimiento que necesitaba protección. De hecho, me brindaron hasta ahorita, hasta el momento tengo la protección y así voy a seguir hasta que esto, pues, termine el proceso. Entonces, de igual forma, a nivel federal, me llamaron y me han brindado también números de 24 horas, por ejemplo, de respuesta rápida, si me siento en peligro, cosas básicas para que yo pueda estar protegida. Me metieron al programa de protección de defensores de los derechos humanos del gobierno federal y, pues, bueno, son casas que, pues, dices, no es posible que uno tenga que estar pasando hasta pareciera irreal, de que tengas que pasar por todos estos procesos solo por el hecho de que eres una persona que se dedica al activismo, a una labor social que no es remunerada y que lo hace simplemente por mera pasión, ¿no? Entonces, todavía estar en riesgo debido a ello es complicado, ¿no? Pero, pues, bueno, hemos estado trabajando muy bien desde la Fiscalía. Al final de cuentas, nosotros también como activistas y algo sabemos hacer es presión social y yo creo que eso también puede tener algo que ver, pero como bien me decían, qué bueno que tú como una figura o una persona un poco pública, pues, puedas dejar como que ese antecedente, ¿no? O esa respuesta de que justamente este tipo de actitudes no se van a dejar pasar. Porque no tan solo la amenaza era para mí, ¿no? Era una amenaza también para la población LGBT en general, diciendo que nos iban a matar a todos, ¿no? A todos los putos y cosas así súper fuertes. Pero, pues, ya esperemos que pronto ya esto termine. Obviamente, pues, yo todavía sigo teniendo miedo porque, pues, esta persona sigue estando en las calles. No es como que ahorita, a pesar de las medidas cautelares, pues, obviamente, pues, no me garantiza en este momento nada, ¿no? Simplemente, obvio, tengo ciertas protecciones, pero de igual forma, pues, igual anda en las calles, ¿no? Hasta que esto termine yo podré estar respirando tranquila otra vez. Ok. Majo, esta situación, pues, como tú señalabas y como conocemos, pues, se deriva de una circunstancia, de una, pues, actitud de odio hacia la comunidad. Mira, tú que has defendido los derechos de la comunidad por muchos años, ¿cuál es el balance que en este momento realizas? Ya que, pues, pareciera todavía, pues, un poco sorprendente que existan este tipo de casos o quizá no sea así, quizá desde tu perspectiva, si hay todavía persiste una situación de agresión. Pues, mira, como tal, pues, todos estamos sujetos, ¿no? Lamentablemente, todos los que nos dedicamos al activismo, que no debería, ¿no? Se debería de garantizar, yo creo que ser más fuertes al momento de reaccionar cuando se sabe de funcionarios homofóbicos, que ha sido el caso, que yo les he metido quejas a varios de ellos, y que, sin embargo, siguen teniendo sus espacios, ¿no? Entonces, cuando tú, como líder de gobierno, en el caso de nuestro gobernador o de nuestros presidentes municipales, permiten que estén estos personajes todavía fungiendo, a pesar de que abiertamente se han expresado, y aunque en contra de la población o en algún comentario, ¿no? Porque hay que recordar que la libre expresión se acaba cuando empieza un discurso de odio, ¿no? Un discurso en donde incitan efectivamente a discriminarnos, ¿no? Entonces, se les ha metido quejas, pero de igual forma, pues, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen, sí van, toman sus cursos que les indican las instituciones, pero de igual forma, pues, yo creo que eso también podría ser parte del problema, ¿no? De que, pues, los homofóbicos que no están en ningún puesto, pues, dicen, ah, bueno, puedo ser muy homófófico, porque igual, pues, esta figura lo expresó públicamente, y no hubo gran problema, ¿no? No sé si en este momento contarás con numeralia de casos de agresiones, pero bueno, en general, lo que podemos hacer, lo que podemos decir es que esta falta de empatía, este discurso de odio, como le señalas, todavía es persistente en todos los ámbitos de la vida social, tanto en el sector público como en diversos sectores de la población, ¿así lo podemos expresar? Sí, todavía desde lo institucional hasta el ciudadano promedio, todavía se sigue vivo este sentimiento de que por ser lo que eres, te pueden discriminar, ¿no? Este sentimiento como de superioridad moral, que creen les da el permiso de venir a juzgarte, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una lesbiana muy empoderada, en la que efectivamente yo creo que ese tipo de comentarios nunca me han afectado, pero sí hay LGBTs en donde sí les puede regresar al clóset, ¿no? Que eso es lo que no queremos, y que justamente con este tipo de amenazas, eso es lo que buscan, ¿no? Que uno hace amedrente, que uno deje el activismo, que los que leyeron que a todos los LGBTs los van a asesinar, pues obviamente también ellos se retraigan de salir del clóset, ¿no? Los que quizá todavía están por el miedo de decir, no, pues sí está difícil del otro lado de la puerta, ¿no? Entonces, pero no, nosotros seguimos firmes, siempre hemos sido muy frontales como colectivo, yo como persona, y obviamente no vamos a permitir que este tipo de situaciones se repitan, ¿por qué? Porque vamos a hacer escarmientos, vamos a hacer que la persona que está detrás de todo esto realmente pague por lo que está haciendo. No, o sea, nadie puede estar por encima de la ley, y quien esté transgrediéndola va a pagar por esto. Sí. ¿Recordarás algunos casos recientes de, pues, personas que hayan sido agredidas físicamente, verbalmente? ¿Cómo está ese balance? Pues mira, también hubo un caso hace más o menos como un mes de una chica que ella, lamentablemente, la estaban igual acosando por redes sociales, fue, levantó su denuncia, pero pues lamentablemente ella por el propio miedo decidió irse del Estado, se fue a Ciudad de México, por lo mismo de que sus papás quisieron, porque es una chica menor de edad, sus papás quisieron, pues, resguardarla, y dijeron, ¿sabes qué? Vámonos mejor para Ciudad de México, y ahorita lamentablemente tuvo que cambiar su modo de vida, y para poder estar a salvo, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Igual a mí me ofrecían, me decían, no, pues, si esto sube de tono, te vas a tener que ir casi a otro país, y así de, no. Me explico por qué es, me decían que cambiara mi rutina, o cosas así, no. No, porque los que deben de estar enjaulados no somos nosotros, son los que están amedrentando, los que están queriendo intimidar, los que están agrediendo. Yo no me voy a cambiar, ni voy a hacer nada en contra de lo que yo estaba acostumbrada a hacer, como lo hizo esta chica, que, pues, bueno, al final de cuentas, pues, cada quien tiene sus razones, pero que también es muy entendible, ¿no? Porque sabemos en qué situaciones estamos viviendo, que vienen, te matan, y nadie supo, nadie va. En el mejor de los casos, te volverás un tema viral, como el caso de Devani, por ejemplo, pero que de igual forma, nada garantiza que accedas a la justicia, ¿no? De igual forma, vienen, lamentablemente, a veces algunos gobiernos simulan que toman tu caso, que sí están trabajando, y a la mera hora no dan resultados, no hay resultados. Ok. Ya para concluir, Majo, ante esta circunstancia, ¿qué decisiones desde el activismo se realizan? ¿Cuáles han funcionado? ¿Cuáles no han funcionado? ¿Y cuál sería la perspectiva hacia el futuro? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más, más, ¿qué más se puede hacer? Aparte de todo lo que ya han luchado, ¿qué se podría hacer para que esta situación de odio pues se termine? Pues mira, yo creo que sí se tendría que empezar a tratar de sociabilizar más el tema, ¿no? Porque como que seguimos muy ocultitos, ¿no? Se hizo apenas el Festival de Colores, que es un inicio excelente, ¿no? Para poder aperturar desde el tema cultural a la sociedad, acercarla con el tema de la diversidad. pero se debe de buscar visibilizar más, hacer que seamos notorios, ¿no? No solamente el mes de junio, que lamentablemente es cuando el gobierno trata de hacer diferentes eventos pues en pos de la diversidad sexual. Pero nosotros existimos todos los años, todos los meses, ¿no? Entonces yo creo que todos los meses debería de haber algo referente a la diversidad, foros, talleres, algo que les enseña a la ciudadanía y yo creo que por ahí sería un buen inicio porque realmente alrededor del año ya no hay nada. Y ante esta idea, esta propuesta, ¿ha habido buena respuesta por parte de quienes tienen que colaborar con esta idea? Pues mira, con el secretario Sergio Vergara nos llevamos muy bien, esa es la verdad, nos llevamos muy, muy bien y en efecto hemos, bueno, hemos nosotros propuesto, por ejemplo, nosotros tenemos el primer ballet LGBT de todo Puebla en donde por ejemplo no importa los roles de género, si yo soy una chica lesbiana y quiero bailar de charro, voy a poder hacerlo, si soy un chico gay que quiero bailar de China Puebla, lo voy a poder hacer, entonces es un tema de también romper los estereotipos y que venimos jugando con ese tema, ¿no? Que hay que desde el arte poder impulsarlo y justamente es un proyecto que nosotros llegamos a platicar con el secretario de Cultura y que le pareció muy, pues este, creo que bueno, ¿no? Y también, por ejemplo, platicamos de unos chicos que son los famosos huehues, bueno, huehues, que son de la resurrección, ellas todas, todas son chicas trans, entonces es una flotilla de puras, de puras chicas trans de huehues, entonces, pues es un tema también novedoso que rompe con los esquemas y que puede ayudar a poder, pues seguir visibilizando alrededor del año esto, entonces son proyectos que pues se pueden realmente fácilmente impulsar, de igual forma, por ejemplo, con Antonio García del Instituto de la Juventud, de igual forma, también él impulsa, él también impulsa mucho el tema con respecto a fomentar que las juventudes LGBT se sientan incluidas dentro de su dirección y de igual manera, por ejemplo, Yadira Alira, también desde el deporte, también nos ha apoyado mucho, se trabó un poquito un proyecto con Marta Ornelas con respecto a una ruta rosa, en el cual lo que estábamos buscando justamente es que al interior del estado se fueran a casar las parejas, pero pues hasta el momento no se ha dado continuidad, o sea, sí se habló del proyecto, se hicieron planes, me reuní con todos los responsables de las áreas correspondientes, pero yo creo que la propia pandemia hay veces no nos está permitiendo hacer cosas que quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, pero yo creo que pues todavía hay tres años por delante para retomar y poderle dar continuidad, al menos con el gobierno del estado, el gobierno del municipio, pues está ahí un amigo en la jefatura de diversidad sexual y que justamente pues él está apenas de hecho está de hecho ahorita en el teatro de la ciudad, si quieres ir a verlo, los que nos escuchan, está una exposición de pinturas con temática de los derechos humanos de la población LGBT, en lo que se podría decir pues un gobierno quizás que se viera conservador, pero que al final de cuentas pues gobierna para todos, ¿no? Entonces, ahí está la exposición totalmente gratuita en el lobby del teatro de la ciudad, ahí cuando gusten, ahí pueden pasar a ver las obras. Ok. Pues, Marijo, ya para concluir, ¿algún mensaje final que te gustaría darle a quienes nos ven en las redes sociales y quienes nos leen en el periódico impreso? Pues, simplemente que yo creo que hay que empezar a ver nuestras coincidencias y no las cosas que nos separen, ¿no? como ciudadanía, empezar a respetarnos, a empezar a vernos no como enemigos, sino como personas que sufrimos las mismas desigualdades sociales que realmente el verdadero enemigo, yo creo que no somos nosotros los LGBT, somos realmente las desigualdades en las que todos nos vemos afectados, que si ya todo sube, que si la inflación, que si nos asaltan, que todo el tiempo, este tipo de cosas son a las que nos deberíamos de unir como sociedad y tratar de erradicarlas, no erradicarme a mí, ¿me explico? Muy bien, pues queremos agradecerte, queremos agradecerle a nombre de quienes nos vieron en las redes sociales, de quienes también leen la jornada impresa, a María José Flores Serrano, ella es una reconocida activista, defensora de los derechos humanos, particularmente de la comunidad lesbico-gay. Muchísimas gracias, Majo, por estos minutos que nos brindas. Muchísimas gracias por abrirme al espacio como cada ocasión. Muchas gracias, gracias a quienes nos siguieron, buen término de domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!